Estamos aquí en el CEIP Milagro Acosta García en La Palma, actividad con padres y vamos a ver lo que quiere comentar. Imaginación. Muy bien, aquí tenemos cuando ya podemos quitar la mascarilla, ya podemos hacer todos estos tipos de actividades, reunirnos y disfrutar del arte, compartir, confianza, participación, disfrutar, creatividad. Muy bien, esto es lo que esperamos, esperamos que pronto podamos hacerlo. Ya los padres aquí en el CEIP Milagro Acosta García en La Palma, en Canarias, ya nos hemos puesto las pilas para sacar todas las emociones.